Costó al comienzo, pero la verdad que fue fácil cuando hay un equipo atrás, cuando hay una gobernadora que ha decidido invertir fondos por igual en los municipios, donde esto se ha conseguido con el Fondo de Infraestructura Municipal. Esto es una avenida que en muchos mapas figuraba como pavimentada en la ciudad de Junín, una avenida importantísima que une dos accesos, como es la Ruta Nacional 188 y la Circunvalación, una avenida que hacía falta que esté pavimentada, y con un pavimento como tiene que ser, con hormigón de calidad. Bueno, fue nuestro compromiso, lo decidimos y una vez que lo decidimos lo empezamos a gestionar, y una vez que lo gestionamos lo anunciamos y cuando lo anunciamos lo ejecutamos. Una vez que se ejecutó, se termina. Así que eso es lo importante, cuando anunciamos una obra, la obra se termina, tal como acostumbrados en nuestra forma de hacer política y de gestionar, es hablar, decir, pero por supuesto hacer. En este caso se ha terminado esta obra que es importantísima, la verdad como ha cambiado este sector, además de lo que es el pavimento, bueno, los lomos de burro para poder reducir las velocidades, y también la luminaria LED, que cambia, bueno, de noche esto parece de día. Así que estamos muy contentos de poder llevar soluciones a los barrios, soluciones que en definitiva cambian la calidad de vida. Yo recuerdo, apenas arrancamos la gestión, habría recibido más o menos unos 500 mensajes de vecinos de este sector, donde me decían que no podían estar en el verano con el humo que se hacía por el polvillo de la tierra, que no podían vivir, que se manchaban las casas, que limpiaban y estaba todo sucio. Bueno, esto es, en definitiva, la obra parecía algo duro, algo frío, pero en definitiva mejora la calidad de las personas, de los vecinos que viven este sector, que fue uno de los sectores siempre más olvidados, y hoy está el estado presente como nunca. Aquí al lado de la antena, ¿qué es lo que se va a construir en este preciso sector? Bueno, este es un sector, como anunciamos, que es la obra del cuadrante Habitat, que abarca todo lo que es Bauman, Camino de Recero, José Hernández y el Intendente de la Sota. Hay mucha obra pública en este lugar, así que los invito a que después puedan recorrer, van a ver desde Calle Lugones hasta Camino de Recero, todo Cordón Cuneti, base estabilizada, desde Pastor Bauman hasta Pocio. Van a ver las plazas que se están realizando para que los chicos puedan utilizar el espacio público. Bueno, muchas soluciones habitacionales que quizás no lo puedan llegar a ver. No van a ver tampoco lo que ya se hizo, que es la obra de agua y cloaca. Hoy el 100% del cuadrante no este tiene agua y cloaca, que son las promesas que habíamos hecho nosotros para que el 100% de Junín tenga agua y cloaca. Y aquí en este cerco va a ser el polideportivo, que también anunciamos, para que también todo este sector, no solamente el sector del cuadrante, sino que todos los barrios aledaños puedan tener un lugar para que los chicos puedan hacer deporte. Así que esto de verdad que está avanzando a grandes pasos y va a transformar, como ya está transformando este sector, que en definitiva va a beneficiar a los vecinos de Junín. El gobierno de la provincia, bueno, presente también con el ministro de Gobierno aquí en Junín, poniéndose también la campaña al hombro, ¿no? Sí, pero hoy la campaña, como dice María Eugenia, es gestión. Y está basada en la gestión. Hoy lo que venimos a hacer es hablar de las obras, a acompañarlo al intendente con el tema de las obras, a mostrar obras, a mostrar trabajo en conjunto y a llevarme pedidos, porque el intendente, lógicamente, cada vez que viene un funcionario de la provincia o de la Nación, pasa un listado de cosas que se le van ocurriendo y que está bien. Y nosotros, nuestra tarea es hacer de gestores para que las distintas áreas del gobierno de la provincia y del gobierno de la Nación sigan trayendo soluciones. Digamos, cuando uno siente que da, pero que al mismo tiempo recibe la felicidad de la gente de ver las que las obras se hacen, uno se siente con más ganas de traer cosas. ¿Lo de varón del conurbano fue un elogio? Por supuesto, yo soy un varón del conurbano, así que fue un gran hacedor. Digamos, ¿no? O sea, los intendentes, a eso me referí, son hacedores. Son personas que sienten el cordón cuneta como una, la cloaca, el agua, como una necesidad vital. Y bueno, yo lo venía escuchando a Pablo hablar de cada uno de sus barrios, me decía de este lugar, el otro lugar, ahí hicimos agua, en el otro hicimos cloaca, en este estamos haciendo cordón cuneta, en el otro vamos a poner luz eléctrica. Con una pasión, digo, ya sos un intendente perfecto, digamos. O sea, ya sentís esa necesidad de darle soluciones concretas a las caras de tus vecinos y me parece que de eso se ha recibido y creo que hace muy bien. Yo alguna vez he hablado con Pablo y con otros intendentes, no hace mucho fui intendente nuevo, igual que él, y al año y medio lloraba por los pasillos, porque me parecía que no iba a poder modificar nunca un metro de cemento y después lo fui arreglando, pero bueno, él lleva un año y medio y ya ha hecho un montón de cosas, así que tienen que estar orgullosos los vecinos de Junín de haberlo votado. Las encuestas van variando semana a semana y según quién la haga, pero ustedes, en esta recorrida, ¿qué hacen? ¿Qué perciben? Nosotros estamos muy tranquilos, muy tranquilos. Creemos que es un proceso que empezó la semana pasada, creo que el 14 fue el día que se arrancó la campaña, que termina el 25 de octubre, y nosotros tenemos certeza de que las cosas tal cual las fuimos planificando están sucediendo. Bueno, estamos muy, pero muy tranquilos, y bueno, tenemos mucha confianza porque entendemos claramente que si bien tenemos muy claro que hay muchas necesidades de la gente que todavía no han sido solucionadas, también estamos seguros que vamos en un camino a solucionar y que las cosas ya no están igual que antes. Ya hay realidades, hay verdades que no suceden igual que antes. Hoy se habla de la inflación verdadera, hoy se habla de un INDEC que nos dice toda la verdad, se dice, se cuenta claramente que hay gente que tiene necesidades sin satisfacer. Bueno, y a partir de un buen diagnóstico, un diagnóstico verdadero y correcto, es que se pueden traer las soluciones. Ninguno enfermo se cura si primero no se hace un buen diagnóstico. Nosotros en este año y medio hemos hecho un buen diagnóstico y hemos empezado la solución de la enfermedad. Antes no se podía curar porque no se reconocía ni que había inflación, ni que había pobreza, había menos pobreza que en Alemania, había solamente sensación de inseguridad, no había inseguridad. Mal se podían solucionar todas esas cuestiones. Hoy nosotros no tenemos miedo ni vergüenza de decir que hay cosas que todavía no se han solucionado y que estamos en la batalla para solucionarlas. Y esa, con humildad, me parece, con reconocimiento de la verdad y con reconocimiento a veces hasta incluso hasta de los errores, es que se construye entre todos y todos juntos podemos construir una Argentina mejor.